Seguimos en César Notar TV, vamos al hueso con los invitados y vamos al hueso con un poco. Pregunta ahí, tac, al ángulo. Ah, ya. Duele, a veces duele. Está al ángulo que duele. Un alto o una alta con un enano o viceversa, bueno, un alto y un enano. ¿Puede ser que el hijo no salga enano o puede ser que el hijo no salga? Puede ser. Según quien tiene la fuerza, nace. O sea, si tiene más, está más arraigada la madre que sea nana. Claro, si no, al padre, si tiene más fuerza el padre, ¿no? Que es alto. O la madre que es alta y que anda con un enanito. Conocer todos los casos, digamos. Exactamente, conozco. ¿Cómo conoce? Perdón. También conozco un caso que son los dos enanitos y tiene un hijo alto. Ah, perfecto, perfecto. Ya me están sacando buenas dudas a mí y al público. Señora, veo que no molesta la palabra enano. Me lo han dicho en muchos comentarios cuando puse videos de cuando comenzó la enana Noelia en mi programa. Sí, sí, sí. Y bueno, mucho comentado. No diganle nada, díganle nada. Estamos sacando cosas. Y hoy en día yo creo que todo está tan abierto y mejor que sea así. Los mismos trans. ¿Cuánto nos costaba solo meter una travesti en televisión? ¿Te acordás que no la querían? O antes no aceptaban. O antes, por ejemplo, tenía que andar preguntando si podía venir una persona trans. ¿Te acordás? Porque si no había gente que se ofendía ni no querían. Y después Tineri dice que era inventor. Tineri es el más fóbico, lo digo yo, me hago cargo. Era más fóbico porque, ¿te acordás? Nosotros teníamos la trans, que le mandamos un saludo, la que decía María Cruzet. ¿Te acordás? Claro. Nosotros la llevamos a Tineri y nos costó meterla en Tineri. No, que Marcelo no quiere. Estaba medio molejo el tipo en la que consola el aire. Ahora las trans tocan la guitarra, cantan. Están todas ahí. Y políticamente están también. Y políticamente están muy bien. De hecho, tenemos a quien vino la semana pasada. La Traniela, ¿la conocés? Estuvo sentada acá en tu lugar. La pilota de avión. La primera trans. Ella misma, como vos, se tituló la nota. Le dije, ¿cómo es tu nota? Le dijo, poneme, la Traniela, la primer trans piloto de Latinoamérica. ¡Qué titul! ¡Qué titul, eh! Quiero que me saques. Estamos grabando, ¿verdad? Dos mitos. Uno, los enanos, ¿es verdad que dicen que viven poco? No, son mentiras. Es mentira. Es mentira. Y lo puedo comprobar en mi familia, que mi vieja, por ejemplo, tenía 77 años cuando se asiseó. Y tengo otro amigo que tiene 88 años. 88. Exactamente. ¿Es mentira entonces? Son todas mentiras. Pero muchos me lo preguntan. O sea que no estuve desubicado para nada. No, 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 para nada. O sea, vos tenés en tu casa, ¿cuántas generaciones son? Somos cuatro generaciones. ¿Quién están? Tu mamá, mi mamá, bueno, y después mi hermano y yo, que somos la segunda, la tercera, mi sobrina, y la cuarta, mi sobrino, nietos. Listo. Hay un mito que tenemos que sacarlo, dejadlo. El mito de los enanos, del revólver 38 largo o 38 corto, ¿es cierto eso que los enanos las tienen, son bien notados o es...? Mirá, yo no ando bajándole los pantalones a todo y mirando a ver si es verdad. Tienes razón. Yo te hablo por mí, normal. Perfecto. Así que hay enanos dotados y enanos no dotados. Exactamente. Debe ser así, ¿no? Así es. En esta época que vivimos, ¿hay menos discriminación a los enanos que en las épocas anteriores? Sí, hay mucho menos. ¿Por qué? Y gracias, hoy en día, porque somos más vistos, gracias a las redes sociales también, que ayudan un montón, porque las redes sociales, también los colegios, también ayuda mucho que hablan de la discriminación. No, no, hoy en día está, gracias a Dios, más fácil para interactuar con los chicos, porque los chicos hoy en días les pica a los padres. Se habla todo mucho más. Sí, sí, capaz que los padres dicen, ah, mirá al enano, y para el hijo le dicen, no, él no es enano. Él se llama tal cosa. Ah, listo, perfecto. Me hace una pregunta clave, y voy al hueso, directamente. ¿A vos te jodas que la nota esta diga, el enano dieguito? No, no me jode para nada. Porque, sin embargo, a alguna gente les jode, ¿eh? Exactamente. Por ejemplo, la nota no era otra vez, no quería, el mismo se peleó con Moria Casán, no quería dirigir a la enana. Y hay personas con enanismo que no le gustan, no le digan la palabra. No importa, en este caso, el enano dieguito nos habla de su vida. Exactamente. César Notarra TV.